Chicas, ¿qué están haciendo? Aquí, limpiando frijoles. Pues sí, aquí limpiando. Viernes frijolero. Veamos los frijoles de la semana. Ay, mira, aquí me tocó un gorgojo. A ver, aquí, este. Sácalo. Este, sácalo. Eso. En este final electorero, la guerra sucia alcanzó a la canasta básica. Si no me creen, vean esto. ¿Cómo están, muñecas? Como les dije, traje a un amigo. Hola, guapo, ¿cómo estás? Ay, ya, déjame peñar. Saluden, muchachas. Esto va a ponerse bueno. Mandé a pedir unos frijolitos. Acuérdate que estás malito de la panza. Los frijoles te van a caer pesados. ¡Ya llegaron los frijolitos! ¡Tomen sus frijolitos! ¡Tomen! Ahora les traigo su salsa. Estos no son los que pedí. Tú y que ya comiste. Y mejor, vámonos al cabrito. ¡Ey, maderito! ¡Ya llegaron tus frijoles! ¡Tómalos! Vamos a un corte y al regresar, otro lapsus con la coquetona ahí. Además, ya está a disposición el hombre de origen camarunés. ¿Qué? Camarunés. En todo caso, camarolandia, muñeca. Es camerunés, no camarunés, como dije hace un momento. No existe ningún país que se llame camarón, sino Camerun. Una vez aclarado el punto, esta es otra de polis. No quiero represalias contra mí, por decirles la verdad. Esto es un lapsus madrugador. Ellos me van a atorar bien, bien feo. ¿Qué? Bien, bien feo. ¿Y ese lenguaje tan florido, muñeca? Pues, ¿a qué te dedicas? Yo soy comunicóloga, gracias a Dios, chicos. Los admiro, los quiero mucho. Ahora entiendo todo. También nosotros te queremos, chiquilla. Y no se enoje, que aquí se aplica el primero garra, después viriguas. ¡Uy! Que te quede claro, Cerón, el más guapo de Info 7, ¿quién es? ¡Puli! Me despido con la frase célebre de Polito Flores. ¿Para qué tanto frijolazo habiendo papas? ¡Ajú, a raza! Soy Pulitzer Gómez, nos vemos el próximo viernes, raza. ¡Ajú, a raza! ¡Ajú, a raza! Gracias.